Las vías que unen a San Pedro de Montes de Oca y el centro de San José fueron el escenario en donde miles de personas se manifestaron este martes 20 de junio para defender la educación pública de calidad y excelencia. Con mucha música, bailes, vítores e incontables consignas escritas y expresadas a viva voz, las y los asistentes a la marcha hicieron sentir su rechazo absoluto a los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno del presidente Rodrigo Chávez y que ponen en peligro la inversión estatal en educación pública. Diversas personalidades políticas y académicas se sumaron a esta manifestación que fue convocada por los sindicatos de la educación y los movimientos estudiantiles y a la que se unieron las universidades públicas. Estamos aquí defendiendo nuestro derecho a la educación porque eso es lo más importante que tengamos presente como sociedad costarricense. La educación no es una cuestión voluntaria, no es una cuestión opcional, es un derecho que deben cumplirnos a todas las personas costarricenses. El desarrollo democrático de Costa Rica a lo largo de toda su historia republicana está asociado directamente al desarrollo de la educación pública. Para nosotros recortar presupuesto en educación pública, abandonar la inversión en educación pública, desdeñar la inversión en educación pública es una conducta de menosprecio al mismo sistema democrático y es sembrar las bases para que este sistema democrático se vulnere aún más, ya de por sí muy golpeado, por la exclusión social y económica. Usted no puede ver este problema del recorte en la educación pública sin conectarlo con otros grandes problemas que están viviendo otros sectores de la sociedad que en algún momento también eran parte de la democracia. Por ejemplo, los agricultores nacionales, la producción para el mercado interno, la misma situación de la caja costarricense del seguro social, los programas sociales. Entonces usted tiene que entender, la gente debe entender que no es un problema de salario en la U, ni un problema de becas, es que en el fondo hay gente que manda en este país que ya no cree en el estado social y entonces ha decidido vulnerarlo por todos los frentes. En correspondencia a eso, lo más inteligente de los sectores sociales es hacer lo que estamos haciendo hoy, unirnos para consolidar una agenda país, una agenda social que nos incluye a todos. El proyecto de desarrollo que el país ha seguido por los últimos 40 años atraviesa una crisis profunda, el consenso de élites que sostenía ese proyecto se ha roto y vemos un conflicto entre las élites muy agudo, muy severo y eso está poniendo en riesgo la democracia, el estado social, los derechos humanos, la paz social de Costa Rica y al defender la educación pública, la salud pública, al defender el estado social, tenemos que defender la democracia, el estado derecho, porque de hecho está en este momento un muy serio riesgo. Considero esencial estar aquí en defensa de la educación pública costarricense y particularmente de la educación universitaria, es esta la que nos ha permitido construirnos como una sociedad del conocimiento, una que nos permite avanzar pegados de la mano de una tradición de más de siglo y medio de financiamiento a la educación pública, que honra a Costa Rica, que es una marca nacional de Costa Rica y hay que estar aquí para recordárselo al país, que la universidad produce, la universidad democratiza, la universidad fortalece la institucionalidad costarricense. Y estamos aquí apoyando el movimiento de defensa de la educación de este país, de defensa del presupuesto. No puede ser que quieran gastarse millones de millones en el SINAR para hacerle propaganda al gobierno y querramos cerrarle las puertas a la educación de este país, a la educación primaria, a la educación superior. Las calles tienen que estar llenas de padres, de familias, del ejército de este país, que son los educadores costarricenses, defendiendo la educación de las nuevas generaciones. Es verdaderamente la demostración de un pueblo que lucha por la educación, de un pueblo que entiende que la educación es una inversión y no un gasto, de un pueblo que tiene claro que la única manera de salir adelante es mediante la educación. Es fundamental para la movilidad social de nuestro país defender ese presupuesto para la educación pública que permite que personas que venimos de diferentes realidades podamos mejorar nuestra calidad de vida. Hay personas que nacimos en lugares trabajadores que el único vínculo, la única posibilidad para poder avanzar, para poder llegar y salir de condiciones muy limitadas, acceder a una vida digna es la educación pública. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso es fundamental su defensa ante gobiernos autoritarios, ante gente que manipula, ante gente que miente, la ocasión de unirse y luchar en su defensa. La inversión en educación pública también asegura el avance de la investigación científica nacional que impulsa el desarrollo de todos los sectores de la sociedad costarricense. Una educación pública de calidad y excelencia les brinda a las y los jóvenes de Costa Rica las oportunidades que necesitan para convertirse en profesionales de éxito y mejorar la calidad de vida de sus familiares. Para Desde la U, una nota de Otto Salas y en audio y video, Jania Rodríguez y Pedro Murillo.